Aunque el ángel Ocaú no lo hace de una manera como quiera él, en su forma propia, esa cooperación no funciona. Tiene que haber una normalización muy rigurosa. Para que la cooperación de sus frutos tiene que haber una normalización muy rigurosa. ¿Y esa normalización de dónde viene? Pues, sencillamente, esta es la generación de una constante vigilancia tecnológica, está completamente encima de las nuevas tendencias que van surgiendo en la red y está muy atento, lógicamente, a los organismos internacionales de la normalización. En este mundo de la web web, evidentemente, a W3P, que estamos hablando del InketoPen Data, pues, en el fondo del InketoPen Data, que pueden ustedes consultar traducido en la página web de la Fundación Inglaterra Gamedi, por supuesto, a la ISO, la que está generando toda la estructura de información normalizada. Y en nuestro mundo, pues, a la IFLA, al ICANN, 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 promovida por estructuras normalizadas internacionales. No lo podemos...